Me dice, Mafla y Botero no van a hacer práctica de fútbol, sino que van a hacer trabajo físico. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué si íbamos a hacer fútbol? Entonces yo ya estaba vestido, ya me había cambiado para entrar al entrenamiento y yo me volví. Yo me fui para el camerino y me quité la ropa. Y él entra al camerino y se me para de frente. ¿Qué es lo que es lo que quiere, Mafla? Yo le dije, ¿qué es lo que quiere usted? Y me paré, yo ya estaba súper, realmente bravo. Y cuando me ve así, que eso, que el Morochos ya estaba bravo, se me para y me dice, no, tranquilo, Maflita, vamos a hacer fútbol. Y le dice, trae goles en la práctica de fútbol. ¡Tú, tú, tú, tranquilo! Naciste en Florida, ¿no? Sí, nací el 13 de agosto en el 171, Javi. ¿En Florida? En Florida, Valle, sí. ¿Pero estuviste poco? Poco, nací ahí y prácticamente toda la vida he vivido acá en Cali, en el barrio de Andrés Anín, donde mis primeros pasos como jugador de fútbol. Sí, justo donde estamos aquí, en esta cancha de Andrés Anín, que vio nacer el Gigo Mafla. Y siempre que hablamos de Gigo Mafla y de otros jugadores, pero más del Gigo, diría yo, hablamos de Andrés Anín y de esa escuela tan espectacular que tiene este barrio. ¿Por qué Gigo? No, el Gigo, porque yo veía mucho el Topo Gillo, Javier. Ah, ya. Veía mucho el Topo Gillo, Sado. Precisamente aquí, cerca del barrio, también había otros muchachos que decían Gillo, entonces ya no podían haber dos Gillos. Dos Gillos. Entonces me empezaron a decir, Gigo, 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 y ya la gente, pues, obviamente me conocí por Gigo, el remoquete, y ya la gente empezó a conocerme como Gigo Mafla y el Dr. Má, pues, le dio como el sello. Como siempre, Mario Alfonso tiene esa gran virtud, bueno, una de tantas virtudes que tiene Mario Alfonso es esa, pero siempre puso los apelativos que eran. Bueno, Gigo, ¿cómo arrancas tú? Cuéntame un poquito de esa infancia, de ese nacimiento, infancia, un poquito de la pubertad. Cuéntame un poquito de tu historia, de la vida, de tus papás. Bueno, mis padres, te puedo contar poco, porque ellos se separaron cuando yo tenía más o menos 13, 14 años. Pero mi mamá viajó a Venezuela, estuvo aproximadamente unos 9, 10 años. Mi padre quedó aquí en Cali, pero tenía muy buena relación. Mi padre a los 14 años que yo tenía falleció. A mí realmente me dio muy duro. Me tuve que ir a vivir a Venezuela porque no podía vivir sin tener al lado a mi padre, pero gracias a Dios y por fortuna a mis abuelos que me criaron, que siempre fue el apoyo incondicional. Me crié en este barrio popular como Andrés Anín, que empecé a dar mis primeros pasos como jugador de fútbol, pero lo tomaba como hobby, no lo tomaba como profesión, sino como hobby y me divertía jugando, Javier. Claro. La gente, es decir, hubo una época en que Venezuela era un rumbo ideal para los colombianos, por el cambio del Bolívar, por la situación que de pronto vivían algunos. Ese fue el caso de tu mamá. Sí, un caso especial. En esa época, con lo que acaba de decir, Javier, una época buena, muy especial, donde todas las cosas buenas que me dieron a mí, mi educación y todo, venían de allá. Los cuadernos, los buenos zapatos, todo eso. Ahora, en este momento, una época dura, difícil, pero que, gracias a Dios, vio muy agradecido con la gente de Venezuela, que cuando mi madre estuvo allá trabajando, me dio lo mejor desde allá. Y aquí vivías con tu abuela. Con mis abuelos. ¿Con los abuelos? Sí, con mis abuelos. ¿Con los papás de tu mamá? De mi madre, sí. De tu mamá. Voy a vivir eternamente agradecido. Yo sé que el del cielo siempre me viene iluminando, apoyándome, y siempre agradecido eternamente con ellos porque me formaron y me educaron. Pero cuando uno habla de me formaron, me educaron, los abuelos, regularmente somos alcahuetas. Sí, siempre. ¿Regularmente ellos eran alcahuetas o...? ¿Me alcahueteaban, pero...? ¿O te pegaban tu correa así? No, cuando había que apretarme, me apretaban, Javier. Pero un día me quise poner como rebelde y me jalaron la oreja y vivo muy agradecido porque obviamente he podido coger otros caminos, otros rumos, y hoy en día se lo agradezco mucho. ¿Qué te ayudó a que no cogiera ese camino, tu abuela o el deporte? Las dos cosas. Mi abuela porque me daba muchos consejos. Mi abuelo no se metía mucho, pero de vez en cuando ahí como que se metía y me decía. Pero también el deporte lo aleja de muchas cosas a uno. ¿A qué edad llegaste al Deportivo Cali? A los 15 años. A los 15 años. Es decir, no estuviste en esa quinta del Cali, sino ya casi que prejuvenil. Sí, lo que pasa es que yo jugué al torneo... Bueno, infantil, realmente. No sé si se acuerda de un equipo que se llamaba El Vaquero, Javier. Sí, el almacén del vaquero. Que era Don Vicente Hernández. Don Vicente tenía la oportunidad de que lo dirigía el Moño Muñoz, el equipo. Oscar. Oscar Muñoz Muñoz, de los jóvenes, y entrenaba en las canchas del Guabal. En el Guabal entrenamos ahí un torneo que se llama la Copa del País, en las canchas panamericanas. Así es. Ahí participaba América, Boca, Cali, y nosotros participamos. Gracias a Dios me fue muy bien. Y Portela dijo, ese muchacho me gusta. Y bueno, me buscaron y ahí prácticamente fue donde inicié en el equipo de la segunda división. Dos partidos de reserva y me subieron al equipo profesional. ¿Ese era el equipo de tu entraña, el Cali, o fue siempre? Sí, siempre. Siempre, pero algo extraño. El equipo de mi entraña, pero tenía la oportunidad de ir a los partidos del América, los del Cali no. Sí. Porque Américo Orbe, no sé si lo recuerda, que paz descanse. Él trabajaba como periodista y se le facilitaba la boleta y me llevaba al estadio. Él era hincha de la América y después trabajó en el Deportivo Cali. Te tengo una pequeña sorpresa porque es un personaje que te ama y tú amas y lo queremos tener aquí en nuestro espacio. Él de niño era muy inquieto porque a él le gustaba mucho el fútbol. Entonces era muy inquieto por el fútbol, por estar jugando, por estar... Pero el resto era juicioso en lo demás. El sobrenombre de Guigo, los hermanos, porque veían en ese entonces el topollillo y que él se parecía al topollillo, que lo molestaban y se quedó Guigo. Estaba en Venezuela cuando él debutó. El amigo de nosotros que lo llevó a él al Cali me dijo que si venía y le dije que sí. No me acuerdo si fue en un mes de julio, más o menos. Y vine y a escondidas me llevaron al estadio para que él no se diera cuenta porque se ponía nervioso. Y me llevaron al estadio y ese día jugaban con el Bucaramanga por la noche. Y me acuerdo que fue su primer gol de tiro libre que hizo Guigo. Que la gente casi se enloquece en el estadio ese día. Qué bonito, Javier. Es una sorpresa maravillosa. Sí. O sea, ¿cómo describes a tu mamá? El amor más grande de la vida, puede ser. Yo lo describo así. La mamá lo quiere a uno como uno esté. Eso sí es verdad. Eso sí yo lo sé. Y lo reciben como sea uno. Me llegó todo muy rápido, pero que yo, gracias a Dios, esa energía que me da mi familia, sobre todo mis abuelos, esos valores yo como que nunca me mareé. Pero siempre pensaba en ella. Oye, tienen que venir acá a Cali a vivir como una reina. Y gracias a Dios le pudo dar su casita. Hoy en día vive como una reina, como se lo merece y como uno siempre quiere. Cuéntame esa historia del Deportivo Cali. Porque esa es una historia muy bonita. Es una historia demasiadamente bonita. Cuando yo llego al Deportivo Cali, pues, inexperto. Una institución tan grande. Fue maravillosa. Aparte, ya había enfrentado más de uno de los muchachos ahí. Me recibieron de buena manera. Me encontré con gente maravillosa en la directiva del Cali, que también fue un apoyo incondicional. Arcesio Paz, Don Humberto Arias. Me abrieron sus puertas y solamente dedíquese a jugar y aquí lo vamos a apoyar en todo sentido. ¿El técnico era? ¿El del Cali? ¿En la profesional o en la reserva? Sí, en la profesional. Jorge Luis Pinto. Ah, ¿cuándo vino Jorge Luis Pinto? Sí, ahí fue el que me puso a adoptar él. Y chévere, porque muy joven de ustedes y yo me acogí. ¿Qué equipazo? Un equipazo tenía. ¿Cuántos años tenías? Yo era el más niño, 16. ¿16 años? 16 años. Yo describí a mi papá a un hombre muy humilde, un hombre muy echado para adelante, un hombre que ha dado todo por su familia. Él quería invertir en algo. Y mi tío, que en paz descanse en ese momento, él tenía un bus también, entonces le dijo a mi papá que invirtiera en ese bus. Lastimosamente, esa compra de ese bus, en vez de traer alegría o algo bueno para él, lastimosamente fue tristeza porque yo, siendo pequeño, escuchaba a mis papás hablando de que a cada rato el bus tenía que ir al taller, que el bus se le había dañado esto, que el bus se le había dañado lo otro. Era un sin parar de cosas malas que el bus había traído, por decir así, a la familia. Digo, Leandro, ¿no? Ahí está Leandro. Cuénteme un poquito de Leandro, porque sé que está jugando fútbol, que está en España. Es una persona muy especial. Eso uno no sabe cómo escribirlo, sí, Javier, de verdad que ha sido bonito, ha sido maravilloso. Las palabras que él dice le salen del corazón. Él lastimosamente no pudo triunfar acá en el fútbol, acá en su país, pero gracias a Dios hoy en día está en España, en el Rayo Vallecano. Hace cinco años se me fue. Hace poquito vino, me dio una sorpresa increíble para mis cumpleaños, no lo podía creer. De pronto yo no soy tan expresivo, pero él sabía que por dentro, mejor dicho, es el amor de mi vida y me dio esa gran sorpresa. Ha sido difícil, ha sido duro, pero que le ha tocado salir adelante y ha sido una persona, como digo yo, un pelado muy berraquito. Pero está en el equipo de Falcao, ¿no? Falcao es ídolo allá. No, es supremamente ídolo. Aparte, hace poco hablé con él y me dice que tuvo la oportunidad de hablar con Radamel y se bajó del carro, donde le dio un abrazo, lo saludó. Mi hijo le dice que es compatriota de él, que qué bueno. Y después le dice que él ha sido un jugador reconocido acá en Colombia y le dice que el Guigo, y le dice que qué chévere, que salude y que algún día van a tener la oportunidad de pronto de tomarse un café o cenar y a mí me llenó eso de orgullo de que mi hijo haya podido hablar con él y era lo maravilloso que él como persona. ¿La mejor época del fútbol del Guigo Gamafla en qué equipo fue? ¿Dónde te sentiste pleno? Que uno dice, estoy en un momento que donde me pongan vuelo. Sería injusto, pero yo creo que en el Deportivo Cali. En el Deportivo Cali, porque fueron aproximadamente seis, siete temporadas. ¿Con títulos? Con títulos, fui goleador del campeonato en el 96, 33 goles. Yo te iba a poner 34. Nació mi hijo en el 96. Goleador, campeón. Yo creo que una etapa maravillosa, yo creo que la etapa más bonita. Aunque yo vi etapas en otros clubes también maravillosas, pero yo creo que esa es la etapa más linda que yo pude tener en el Deportivo Cali. Además porque en ese año se estaban completando no sé cuántos años de que el Cali no fuera campeón. ¿22 años? Sí, había sido campeón en el 74. Más o menos. Y estaba el pecoso. Y supe los encontronazos con el pecoso. Me tocó vivir uno de ellos, tú lo sabes. Y Fernando es un hombre duro, pero yo creo que se le aprendió mucho a Fernando, eso al pecoso castro. A ver, a ver, yo te puedo decir en lo personal, aprendí mucho. Pero cuando me di cuenta, y eso a mí me hizo crecer, me hizo ser más grande como jugador dentro de la cancha con más carácter, con más personalidad. Me di cuenta, fue un día en un entrenamiento. Vamos a hacer práctica de fútbol, un día jueves. O sea, que siempre llegan unos y empiezan a jugar bobitos, van llegando los otros. Yo voy llegando y me dice, Mafla y Botero no van a hacer práctica de fútbol, sino que van a hacer trabajo físico. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué si vamos a hacer fútbol? Entonces yo ya estaba vestido, ya me había cambiado para entrar al entrenamiento y yo me volví. Yo me fui para el camerino y me quité la ropa. Y él entra al camerino y se me para de frente. ¿Qué es lo que yo quería, Mafla? Yo le dije, ¿qué es lo que quiere usted? Y me paré, yo ya estaba súper, realmente bravo. Y cuando me veía así, que el Morochos ya estaba bravo, se me para y me dice, no, tranquilo, Maflita, vamos a hacer fútbol. Y dice, tres goles en la práctica de fútbol. Entonces lo hacía con doble intención. A ver cómo reaccionaba. ¿Qué reacción tenía yo? Cuando comprendí eso, ya lo supe manejar, lo supe llevar. Hubo otros compañeros que no lo supe llevar y lo llevó a que no triunferan en el fútbol. Porque en esto de fútbol hay que tener carácter y personalidad. Yo creo que a mí me sobra eso, carácter y personalidad para entrar a una cancha. Jugar fútbol profesional no es fácil, es duro. Mucha gente, no, pero es que ganan millones. Jugar al fútbol si no todo el mundo es jugada profesional. Esto de fútbol tiene momentos duros, momentos difíciles donde uno tiene que sacar todo lo que tiene uno aquí adentro y demostrarlo dentro de la cancha. Ya hablamos de los momentos felices, hablemos de los difíciles que también hay. Momento difícil que yo tuve, se puede decir cuando yo me fui a la UCAS, en la UCAS del Ecuador, me llegó el Piripi Osma y Suárez, Luis Fernando Suárez. Yo estaba supremamente bien, después un día en un entrenamiento me amanece la rodilla inflamada, me hicieron muchos estudios, muchos exámenes y parecía que era el ácido úrico, no era eso. Entonces yo llamo acá al médico Cruz de la América y me dice que qué me había pasado, más o menos le digo que lo que me había pasado, me dice, no, yo ya sé que venga hasta acá yo lo opero. Me hace limpieza de cartílagos, ya empieza a recuperarme en América porque el pase todavía pertenecía a América, los derechos deportivos. Me habían prestado la UCAS y empiezo a recuperarme acá en América. Y muy entusiasmado, con ganas de volver a jugar y no se me dio la oportunidad. Yo a las terapias, un día amanecía contento, iba supremamente bien, bueno, voy a la recuperación. A veces mantenía con momentos bajos y no iba a las terapias, me fui como alejando. Yo creo que fue el momento más difícil, más duro que no puedo volver a jugar como a nivel profesional. Creo que es un momento difícil. ¿Ese fue, la médica fue el último equipo? Sí, cuando yo vine de la UCAS, yo regresé a la América porque los derechos deportivos pertenecían todavía a la América. Y estaba ahí preparándome físicamente bien, recuperándome y no se me rindó nuevamente la oportunidad de estar en el equipo y me fui alejando como el julio. Es cierto. Te tengo una sorpresa. Mira. ¿Qué significa eso para ti? ¿Tú se lo dio a mi madre? Claro. Mucho porque cuando yo empecé en el equipo profesional, yo siempre llevaba esto al camerino y lo traía a UGA con una veladorcita. Mi mamá me lo dio y todos los partidos en donde fuera siempre lo llevaba. A ver, esto es algo que nos va a ayudar eternamente en el corazón porque me aferré tanto a ellos, les pedía tanto a Dios y gracias a Dios se me cumplió mucho de mis sueños de ser profesional, de marcar muchos goles y poder ayudar a mi familia que es lo que yo siempre había querido. Salir adelante y ayudar a mi familia. Unas actividades que le gusta hacer a mi papá recuerdo mucho cuando íbamos a pescar. Esas eran unas actividades que a mi papá me gustaba hacer también escuchar mucha música. Tenía muchos civiles y la gente lo veía y decía que parecía coleccionista de civiles. Entonces yo creo que esas eran unas actividades que a mi papá extraja el fútbol porque no sea nada que tenga que ver con el fútbol. El tipo de la pesca o jugar dominó o cartas y eso son unas actividades que a mi papá le gustaba hacer. Deberíamos de la próxima vez que nos veamos poder ir a pescar y recordar lindos momentos. Bueno, Guigo, ¿todavía pescas? Sí, Javi. ¿Te gusta? Sí, a mí me encanta pescar. Uno tira la caña y espera un rato como que el pescado pique y es una sensación muy chévere y a mí me encanta eso. Me fascina. Es de las cosas chéveres que uno puede hacer y eso queda siempre en la mente. Siempre. Esos son momentos que son inolvidables. ¿Ficar? ¿Fritar? Oh, pataconcito. Muy bueno, Javier, este es chévere, muy chévere todo. Es lo máximo. Guigo, ¿qué perspectivas, qué futuro ves en tu vida? ¿Qué quieres hacer de aquí en adelante? Quiero atraer de todos estos años que yo aprendí por traer a los muchachos pero tener algo como algo en concreto, algo serio, que los muchachos se acerquen o tener una fundación que yo creo que mi Dios me puso aquí en este mundo un propósito de poder ayudar a la demás gente. Ese siempre ha sido el lema mío. De lo que yo tenga poder compartir y ayudar a todo el que pueda lo va a ayudar incondicionalmente. ¿En este momento estás con la Secretaría del Deporte de Cali? Sí. ¿Pero estás haciendo trabajo personalizado? Trabajo personalizado que me encanta. Estoy trabajando una escuela que se llama Sporting del Valle que estamos trayendo muchos muchachos de las zonas más vulnerables de la ciudad de Cali que se pueden perder y lo que queremos es rescatarlos. Sabemos que todos no van a llegar a jugar profesional pero que lo vamos a rescatar para la sociedad, para un futuro mejor de nuestro país y el que llegue pues sentirnos orgullosos y poderlo ayudar y poder encaminar lo que ellos quieren. Ahora está diciendo Leandro una cosa que es que a todos nos pasa los vallecaucanos somos así. nos gusta la música somos aunque no nos consideren de esa forma porque no tenemos 30 mil temas ni discos en la casa ni tenemos LP de Los Grandes Viejos pero somos melómanos nos gusta. A mí me encanta Javier nos gusta. Yo me quedé en un barrio como la gente lo sabe Andrés Sánchez que ha sido salsero teníamos aquí cerquita Juanchito Juanchito eso es como cultura y sobre todo de la gente de Cali eso no se puede olvidar eso se lleva en la sangre Sí, por eso nosotros siempre tenemos que es un tema de vida pero además también un tema musical entonces escucha eso Pues Guigo tenemos este video ya para terminar para ir finalizando Agradezco todo lo que has hecho por mí por mi hermana por mi mamá que has dejado muchas veces cosas sin hacer por dándonos lo mejor a nosotros por querernos ver siempre felices Bueno Guigo lo único que te quiero decir es que sigas siendo noble como lo eres y que sigas siendo bueno con todo el mundo que esas características las aprendiste de mí y de mi familia y sigas siendo noble y bueno con la gente Y nada papá espero que veas este mensaje que te guste esto y que podamos vernos pronto y sabes que te amo mucho papá Un abrazo a la distancia Te amo papá Esa es la vida Guigo Uno yo pocas veces Javier te puedo decir que he llorado en televisión ver las palabras de mi hijo y de mi madre sé que ya salen del corazón y uno no sabe qué decir es verdad es cierto pues Guigo te quiero agradecer inmensamente en nombre de todos ha sido un inmenso placer tenerte sabes el cariño particular que tenemos siempre la amistad que nos ha unido siempre y la admiración que te que te tengo yo y yo sé que te tiene todo el país por la calidad de persona que sos y además por por la calidad de jugador que fuiste que Dios te bendiga hermano muchas gracias Javier a vos perdón que me corte la voz pero no está bien es difícil es la gente lo debe comprender y los nobles somos así Guigo agradecerte a vos Javier a todo el equipo que que dan esta oportunidad uno de expresarse de todo lo que uno tiene es sentir y que la gente lo conozca un poco más porque solamente siempre en los jugadores de fútbol y mucha gente a veces sin conocerlo sin saber de uno habla habla bien o habla mal pero pero la tristeza porque a veces la gente habla sin sentido y cuando lo conoce a uno se arrepiente de las palabras y solamente yo eternamente agradecido por mi familia por ustedes también que de una u otra manera sin ustedes tampoco nosotros no fuéramos alguien en la vida y agradecerte a bien a la gente de Telepacífico también por esta oportunidad y por el lindo homenaje que me hicieron un abrazo Guigo y a tu esposa que está aquí que sé que creo que le gustan poco las cámaras entonces por eso está ahí un poquito alejadita pero pero hace parte hace parte de todo esto de tu vida de tus felicidades de los momentos difíciles como los tenemos todos los seres humanos ni más faltaba y y bueno hace parte de nuestra entraña también a veces pegaron nuestra lloradita si eso también es bueno no si también es bueno deshogarnos tenemos sentimientos porque mucha gente hay veces que porque salimos en televisión somos de palo o entre comillas somos famosos la gente cree que uno no siente que uno no es que uno hay veces llore en silencio sufre en silencio es verdad y los que están al lado de uno saben lo que uno sufre pero que antemano yo soy una persona muy alegre muy de sentimientos de de poco expresivo pero que en este momento me me sacaron una lágrima pero una lágrima de alegría de felicidad y de mucho orgullo de felicidad muchas gracias felicidad a todos mi esposa llama Sandra Milena Escobar Sandra ha sido el bastón siempre siempre desde que nos conocimos muy muy se puede decir como decimos muy muy muchachos y nos maduramos formando este hogar y gracias a formar una linda familia ya está en los momentos más maravillosos en los momentos no tan maravillosos en los momentos tristes pero que siempre ha estado ahí siempre ha estado ahí como tú lo dijiste Javier ha sido el bastón ha sido mi guía mi polvo a tierra y que gracias a Dios hoy en día estoy con ella y pienso llegar hasta viejito con ella y que gracias a Dios